Urgina, urginye, nea, vera de fortuna, montana rusa, algodón de azúcar, fantasma, bote de peal, avirina, bola de cristal, carrusel, castillo, mono, boleteo, torre, boleto, puente, labirto, bracón, casebuja, dulce de azúcar manteca. Casa Realiza, Autos de Choco, Paseo de Taza, Paseo de Gio, Paseo de Correa, Globos, Paseo de Calle Libre.